¡Suscríbete al canal! Ya somos dos y formamos dúo Más divertido que solo uno Pero seguimos buscando más Para que un coro formar Ya somos cuatro, es un cuaterto Más divertido pero incompleto Pero seguimos buscando más Para un coro formar Ya somos treinta, mucho mejor Solo nos falta alguna voz Pero es un coro, pero es un coro, pero es un coro Suena muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!